Luego viene lo también importante, pero accesorio y también derivado de lo mismo, se desata la violencia y hay regiones en donde la gente corre peligro, los profesionales, los médicos y aunque estén las plazas, como tú lo planteas, no quieren ir, que es una parte, la otra, o sea, insisto, es que no hay, y la otra es que buscando el bienestar los profesionales quieren trabajar donde sus hijos puedan ir a la escuela, donde tengan servicios, pero sí hay regiones, me consta, en donde no se podía tener médicos por la inseguridad. Últimamente hemos ido atendiendo este problema, recuerdo muy bien cuando visité 80 hospitales del INSS Bienestar y fui a Buenavista, en Michoacán, al hospital del INSS Bienestar y estaba vacío, porque no había quien fuera a trabajar ahí. Pero también fui a Yucatán, ya se los he dicho, se los he platicado aquí. Y hay tres hospitales del INSS Bienestar y Yucatán es el estado con menos violencia en el país. Y visité los tres hospitales del INSS Bienestar de Yucatán y en ninguno de los tres había pediatra. Que los médicos, a los que respetamos mucho, sepan que siempre van a contar con nosotros, que estamos muy agradecidos con enfermeras, con médicos, porque actuaron como héroes, como heroínas durante la pandemia. Y vamos a cumplir el compromiso con ellos, todos los que estuvieron la pandemia, todos van a tener sus bases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!